En Venezuela, el sistema de salud está agonizando. Entre 2016 y 2018, presuntamente, cuatro empresas extranjeras vendieron materiales e insumos médicos a Venezuela con sobreprecio. El esquema involucró al menos 11.3 millones de dólares. Pero para 2019, casi 50% de las salas de emergencia del país no tenían suministros. En el 2018, presuntamente 100 millones de dólares se destinaron a compras de materiales de diálisis, medicinas de alto costo para pacientes con cáncer, inmunorepresores y VIH. Pero se denunció que fueron desviados. Hoy, 70.000 personas con VIH se encuentran sin tratamiento antirretroviral y 5.000 venezolanos fallecieron por no poder realizarles la diálisis. Se firmaron contratos por 63,6 millones de dólares para la construcción de seis hospitales de alta tecnología. Nunca fueron construidos. Se asignaron 627 millones de dólares para la remodelación de 62 hospitales. Hoy, en 58% de los centros de salud, los servicios de apoyo hospitalario, como Rayos X, están dañados. En 55% de ellos, los laboratorios no operan. Y en 85,6% los tomógrafos y resonadores magnéticos presentan deficiencias. En Venezuela, el sistema de salud está agonizando. Y la corrupción es el virus. El COVID-19 ha disparado más alarmas exponiendo la corrupción estructural y sistémica que viene gestándose desde hace décadas. Frente al desabastecimiento y la escasez de medicinas, la política del gobierno ha sido la compra directa a empresas en el exterior. El problema es la opacidad de esas transacciones. En 2015, se negoció la compra de 803 millones de medicamentos, pero de ellos solo se recibieron 279 millones. No hubo explicación. En 2017, la vida de 300.000 pacientes crónicos estaba en riesgo por falta de medicamentos. Y las precarias condiciones de vida en Venezuela han derivado en el aumento y reaparición de enfermedades como malaria, sarampión y tuberculosis. Para 2016, la mortalidad materna aumentó 65% y la infantil creció 30% en apenas un año. Antonieta Caporale, entonces ministra de Salud, fue destituida poco después de difundir esos datos. Además, las graves fallas en los servicios básicos golpean aún más al debilitado sector salud y a sus usuarios y empujan a miles de doctores a emigrar en busca de mejores condiciones de vida y de trabajo. La corrupción ha sido, en definitiva, el virus más letal de todos. En él se involucran militares, altos funcionarios, ministros de salud, entes autónomos y empresas del Estado. Se ha utilizado la corrupción en el sector para influir en beneficio de intereses particulares y también como mecanismo de control político, exigiendo fidelidad a cambio de atención sanitaria y medicamentos. El sistema de salud agoniza y las causas son muchas. Obras presupuestadas y abandonadas, contratos sin licitaciones, con empresas recién creadas y sin experiencia, mantenimiento cero, escasez, despilfarro de recursos. El daño hecho al patrimonio de la nación es incuantificable. Tan solo en 17 casos denunciados se estima que el dinero público comprometido en actos irregulares sobrepasa los 5 mil millones de dólares. La discrecionalidad, el abuso de poder y la opacidad en el manejo de los recursos convierten al sector salud en una caja negra. La corrupción se esparce y las vidas corren peligro. Es un virus con tentáculos que deben ser cortados de raíz. Únete a la lucha en la coalición anticorrupción. Accede a nuestro informe Salud en Venezuela cuando la corrupción es el virus en transparencia.org.be